Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Oribe Peralta, la gran inspiración de Eduardo Mudo Aguirre. Eduardo Aguirre señaló que este domingo será muy especial para él, ya que tendrá la oportunidad de estar en el homenaje que Santos Laguna le brindará a Oribe Peralta previo al encuentro ante Bravos de Juárez. Y es que Oribe fue referente para el San Petrino, pues comenta que antes de entrar a las filas de Santos, le llamó mucho la atención su manera de jugar y lo llenó de alegría con sus goles, tanto así que quiso emularlo. A Oribe me tocó verlo como aficionado, desde antes que yo entrara a Santos. Nos dio muchas alegrías, muy merecido esta estatua, se la ganó con mucho corazón, muchos goles y un gran fútbol que siempre desplegó. Merecidísimo para él este homenaje, expresó. Lo considera un ídolo porque es de la laguna, tengo un poco de cosas de él, fue como mi referente por las alegrías que nos dio, los goles que hizo. Fue un gran jugador, afirmó él, mudo. Destaca lo importante que es para el de la partida ser apoyado por un estadio lleno, pues se lo merece. Hay que devolverle un poco de todo lo que nos dio Oribe, lo comento como aficionado. Que vengan a apoyar en este partido ante Juárez, que sea una fiesta grande con lo de Oribe y lo que está peleando el equipo, punto. Aguirre mencionó que siempre es importante anotar y que mejor que en este día en que será develada la estatua de Oribe Peralta. En cuanto al partido ante Bravos, el delantero afirmó que Santos está muy bien después de ese partido ante el América y que tratarán de hacerlo de la mejor manera en estos dos partidos que quedan en la fase regular. Leo Suárez pide no subestimar al Juárez FC previo a la jornada 15. El futbolista argentino Leonardo Suárez del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX pidió calma en su equipo y no subestimar a su próximo rival, los Bravos de Juárez, en su encuentro de la jornada 15 del presente torneo Apertura 2022. El delantero del equipo de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló frente a los medios de comunicación previo a su partido frente a los fronterizos del entrenador Hernán Cristante, dejando en claro que deben seguir siendo humildes. Hay que seguir tomando todo con humildad. Ahora a pensar en el partido del fin de semana, el cual será muy difícil. Trabajaremos para seguir haciéndonos fuertes de local y tratar de ganar los tres puntos. Fueron las palabras del futbolista argentino. Leo Suárez dejó en claro que el Santos Laguna debe seguir siendo fuerte como locales en la presente temporada, por lo que deben cerrar fuerte y buscar las tres unidades en el Estadio Corona contra los Bravos de Juárez que los mantenga en los primeros puestos de la tabla general. Por último, el argentino habló de su desempeño con los laguneros después de sus dos goles frente al América. En cuanto a mi desempeño, la verdad es que me siento muy bien. Siento que estoy ayudando mucho al equipo. Ya sea de titular o de suplente, siempre trato de ayudar al equipo en todo. Finalizo en conferencia.